de tormentas, Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Oconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 83. Después tendremos temperaturas máximas en los 70s y 80s con posibilidades de lluvia y tormentas hasta el sábado y el lunes hasta el miércoles. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 92. Después vamos a tener temperaturas máximas en los 80s y 90s con posibilidades de lluvia y tormentas el jueves hasta el sábado. Después será mayormente soleado. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día.